Alcalde, este nuevo énfasis de reordenamiento, rescate y restauración de lo que podemos ver en estas áreas que mostrábamos al inicio del programa, resalta precisamente el énfasis que se le está dando a todo este plan de rescate. Así es, así es Ernesto. Cuando iniciamos nosotros, nuestra administración, desde antes nos planteamos, antes de entrar a la administración, nos planteamos un plan maestro, un plan maestro que llevaba varias fases, varias etapas, en las que íbamos a recorrer todo San Salvador precisamente para reordenarlo. Aquí en la calle Rubén Darío, ustedes pueden ver, son unas 50 cuadras que nosotros caminamos en un principio impresionante, una arteria que lleva directamente al centro histórico, a las principales plazas, a la catedral, al teatro, al Palacio Nacional. Después nosotros nos fuimos hacia la primera, la tercera, la quinta, la primera calle Poniente, la avenida España. Todas estas calles fueron despejadas en un segundo movimiento que nosotros realizamos en el transcurso del último año. Después ustedes pueden ver la parte en naranja, que fue tal vez uno de los bloques más grandes que nosotros realizamos, que fue la anterior a este, que comprende el predio Ex-Biblioteca. Ahí estaba la cuarta, la sexta, la octava, la décima, la doceava, la catorceava, la calle Delgado, el predio Ex-Biblioteca. Todos estos espacios fueron totalmente ordenados, de manera pacífica, a través del diálogo. Nosotros ahora podemos ver cómo hacia el centro de San Salvador podemos entrar en zonas totalmente despejadas y no vamos a ver absolutamente ninguna venta. Es importante recordar que nadie, nadie, nadie apostaba por el centro histórico hasta que él vio el gran potencial que existía ahí. Y ojo, que en ese momento el riesgo era mucho, muy grande, porque todos decían, no se puede entrar al centro histórico porque te vas a quemar, porque es políticamente inviable, porque te vas a meter en problemas. Hizo una fórmula que era el diálogo, el sentarse, el trabajo, claro, todas esas palabras se dijeron en su momento. Y él hizo oídos sordos a esos malos augurios y fue por el centro histórico. Ahora nosotros podemos disfrutar la ampliación de todo esto y si bien es cierto, ese es el corazón del país, nosotros le hemos dado ese bombeo con las arterias principales hacia el centro, hacia el corazón. Ahí está la calle de la amargura, ahí están las estaciones del, de, tú podías ver hacia un lado. Este es el mercado, lateralmente es el mercado... Aquí está el auspicio, este es el auspicio, este es la calle de la amargura, ahorita pasamos por el mercado el sagrado, a sus laterales, ahí estamos trabajando también el sagrado porque lo vamos a remozar en estos días precisamente con un nuevo diseño y con pintura para que empiece a verse totalmente distinto. Es la primera vez que ven a luz en 50 años ese mercado. Ahora ustedes pueden ver ahí hacia la Biblioteca Nacional, ahí hay un corredor total, la Galería Central, un almacén muy antiguo de este país. Sí, me trae mucho recuerdo, Galería Central. Vaya, pues ahí está. Ahora tú puedes ver ahí también los otros laterales del mercado, del mercado sagrado corazón. Todas estas arterias han sido liberadas en este proceso, en este último proceso, pero el espacio grande que tú veías al principio, y aquí está el calle de la amargura, ese espacio grande que tú veías al principio va a ser, pues lo vamos a hacer un pequeño bosque, ahí, vamos a empezar a construirlo de inmediato, vamos a hacer una fuente también, o sea que va a ser un espacio bastante... Un especie de plaza, está bonita, ¿no? Precisamente una plaza frente a la iglesia El Calvario, que es nuestra iglesia neogótica, es una iglesia muy importante, la historia de la iglesia El Calvario data más de 400 años, que, bueno, que ellos, 400 años que ellos vienen, inicia la primera construcción, que es una construcción de madera, se quema, después lámina troquelada, un terremoto a la bota, y esta es la tercera construcción, digamos que ya es un modelo neogótico, pero cumple ya 100 años de construcción. Es realmente un espacio bastante sucio, el tema de los coyotes, que vos te decía, ahí la gente cuenta las historias que uno llegaba a comprar ese lugar, y cuando compraba y salía, en la misma regresaba a la venta, porque... Sí, o sea, siempre te lo desvalidaban, ¿no? Y cabe destacar algo, Ernesto, y población salvadoreña, este lugar era el lugar más peligroso del país, o sea, era el punto rojo de lo rojo, que era el centro histórico antes. Ahí estaba concentrada la operación, desde ahí salían todas las operaciones delincuenciales. Ahí no había un joven que pudiese entrar, secuestrados, desmembrados, todo eso que era cosa del pasado, precisamente era en todo ese sector. Nosotros iniciamos el movimiento del ordenamiento del centro histórico con la Rubén Darío, antes, mucho antes del control territorial, digo, del tema de la fase esta, ¿no? Y ahora a nosotros se nos ha facilitado mucho, porque encontramos unas opciones que no teníamos antes, te explico. Con la biblioteca, con el predio de la biblioteca y toda esa zona que nosotros vimos en Anaranjado, no habían opciones, porque a pesar de que el mercado de Tineti estaba ahí, a una cuadra, a dos cuadras, no se podía ir, porque ya decían, ah, es que ahí es otra pandilla, y aquí no. No, entonces no se podía generar. Esas líneas desaparecieron, esas barreras desaparecieron, esas barreras imaginarias desaparecieron, eso ya no existe. Ya no existe esa delincuencia delincuencial que había programado. Las personas pueden transitar de cuadra a cuadra, de espacio a espacio, de calle a calle, de avenida a avenida, y ya ese problema desapareció, porque el presidente Nayibuquera precisamente ha generado las condiciones en este país para vivir totalmente distinto. Somos el segundo lugar más visitado, según data del Ministerio de Turismo, el segundo lugar más visitado en todo el país, solo después de las playas. Nosotros tenemos un sistema de mercados, 23 mercados, y precisamente por algo que te estaba, que acabo de comentar, de esas barreras invisibles, uno no podía optar a ir a un mercado o a otro mercado. Ahora los 23 mercados están a disposición de las personas precisamente que se encontraban en este espacio público, un espacio público que como bien lo dice su palabra, es público, pues le pertenece a todo. No es dueño de nadie. No es dueño, nadie puede ser dueño de un espacio público. Y nosotros rescatamos este espacio, pero a la vez le brindamos las opciones a los vendedores de un sistema de mercados totalmente a disposición de ellos. No hay una excusa para no entrar al sistema de mercado. La persona que diga que no tiene una opción es porque o no se ha informado o no quiere entrar al sistema de mercado. Nosotros lo tenemos ahí a disposición de ellos. Otro fue el mercado Ula Ula, y por supuesto estamos creando ya también el mercado Escalón, que se encuentra ya muy, muy avanzado y que también va a servir para los vendedores, sobre todo de la parte salvador del mundo y otros espacios por ahí, algún remanente también del centro histórico. Y vamos a continuar con este reordenamiento de esa manera, brindándole opciones a las personas. Hay una cosa que hay que decir. La gran mayoría de comerciantes por cuenta propia son personas honradas y trabajadoras. Personas que han querido ganarse la vida para sus hijos y que hoy nosotros les queremos dar un espacio digno adentro de un mercado en el que no sufren las inclemencias del tiempo y en la que incluso puedan entrar dentro de la formalidad para poder generar mejores condiciones a futuro. Pero también como en todo, y como fue la práctica anteriormente, también habían personas que se dedicaban a aprovecharse de otros. En este caso, y lo voy a decir muy claro aquí, toda persona que haya pagado o comprado espacio público, denúncielo a las autoridades de la alcaldía. Nosotros los vamos a acompañar a la fiscalía para hacer que estas personas paguen por sus actos. Esto te lo digo con toda claridad. Cuando el CAM llegue y solicita, miren, por favor, muévanse, no hacen caso a la primera, no hacen caso a la segunda, no hacen caso a la tercera. En algún punto se determina que hay que decomisar el producto en una zona que está libre de ventas, así declarada, y que además de eso se fue advertida. Ahora, como este grupo anda rondando y haciendo las cosas en conjunto, empiezan a grabar a la gente del CAM, empiezan a gritar por atrás, como que si fuera... A provocarlo. A provocarlo, como que si fuese una orden. La vez anterior nosotros tuvimos un caso en aquel CAM, en teoría, y lo digo así, decomisaba producto a una niña. Yo les digo, ¿cómo es posible que el CAM decomise un producto a una niña? Si es que una niña no es sujeta de crédito, una niña no debería estar comercializando, una niña no debería estar vendida, una niña de 10 años. Entonces lo que ahí tenemos es explotación infantil. Nosotros vamos a proceder con las autoridades competentes para que cualquier caso en el que el centro histórico estén vendiendo niños o estén vendiendo adultos mayores, sean procesadas las personas que están detrás de estas acciones. Porque la gente alquilaba en los mercados los puestos adentro de los mercados, o los vendía. ¿Cómo funcionan los puestos dentro de los mercados? Los puestos dentro de los mercados es, Ernesto quiere un puesto en el mercado porque va a ir a vender comida. O sea, no sé, acaba la ropa. Entonces va y va a la administración de mercados, pone su solicitud y es contestada. Si las cosas funcionaran bien y si siempre se hubiesen hecho bien, Ernesto hubiera tenido su puesto, si había oportunidad de tenerlo, en un corto tiempo. ¿Qué sucede? Adentro de todo esto había una gran mafia también que entregaba espacios, que le daba más espacios de lo que les corresponde porque solo pueden tener tres espacios. Y todo esto, pues ya es una, tiene que ser una acción del pasado. Ahora, hemos encontrado que la gente alquila o vende. Te sorprendería saber los precios a los que venden los puestos del mercado. Si ustedes, personas que se encuentran adentro de los mercados, están alquilándole a terceros, usted vaya hoy o en el transcurso de esta semana a la gerencia de mercado, a la gerencia, no con el administrador del mercado, a la gerencia de mercado, y denúncialo, y nosotros vamos a empezar a entregarle ese mercado a todas las personas que han alquilado por años y que no debieron de haberlo hecho nunca. La práctica del alquiler de puestos de mercado a terceros no es legal. La única persona jurídica que puede entregar puestos de mercado es la alcaldía de San Salvador. Y solo a ellos se les debe pagar tasas municipales. Las personas que hayan comprado puestos en los mercados, y estos puestos no estén a nombre de ustedes, si ustedes quieren arreglar su situación, si ustedes quieren ser los propietarios legales de ese espacio, digo, no los propietarios, pues los inquilinos legales de este espacio, vayan a la gerencia de mercados. Si usted lo compró en el pasado, no importa hace cuánto fue, usted vaya y denuncie a la persona que le vendió este espacio, y nosotros ya tenemos un grupo de especialistas, de penalistas, de abogados, adentro de la gerencia de mercados para iniciar todos estos procesos y para llevar todos estos procesos también a la fiscalía. Vamos a trabajar de la mano con la fiscalía para decidir todo el tipo de responsabilidades. Usted que ha alquilado y que siempre se sintió desprotegido, o usted que compró y no ha podido tener a su nombre la ficha de la alcaldía, hágase presente a la gerencia de mercados, denuncie a las personas que han tenido esta práctica y los vamos a acompañar para que se ordenen el mercado y para también que las personas que le estafaron respondan por la situación que se presentó. Se trata de legalizar y poner orden en esto. Y también vayan y denuncien a todo aquel que haya adquirido más de tres puestos. Si estás hablando de que han usado prestanombres y no sé qué, todo eso lo vamos a deducidar y vamos a también dar las responsabilidades correspondientes. No vamos a permitir más corrupción adentro del sistema de mercado, lleguen al mercado central a este nuevo equipo especializado. O sea, es como una especie de una red de estafadores. Es que lo que sucede es que se dio como un acto, se normalizó, digamos, ese tipo de corrupción. O sea, la administración, tú me solicitabas, yo, alcaldía, tú, persona natural que quiere poner un puesto en el mercado, lo solicitabas y de repente, no sé, por alguna u otra acción, lograbas alcanzar hasta nueve, diez puestos, ¿verdad? Ponías el nombre de tu hermana, de tu hijo, de tu esposa, de no sé quién. Y tenías tus tres puestos, cuatro puestos en tu buen negocio y después de repente empezabas a alquilarle al otro y le decías, vaya, ¿usted me quiere alquilar? Bueno, son cuatrocientos dólares si quieres, si no, no. Y vos ahí un puestecito, cuatrocientos dólares. Ah, usted me quiere comprar treinta mil dólares y le pagan treinta mil. Pero ni uno ni el otro tiene el nombre en la ficha. De propiedad, de alguien que sea propietario porque es propiedad de la alcaldía. Y la alcaldía no le cambió el nombre. Nosotros vamos a poner en orden toda esa situación, que no tengan ningún tipo de pena. Ustedes, como les he dicho, entran en estas personas que han sido engañadas y por personas mezquinas, y hoy hay que poner orden en los mercados. Los mercados tienen que estar en orden porque los mercados hoy por hoy son la opción de los salvadoreños para ir y comprar. Se hablaba de que hay alrededor de ochocientos, setecientos inmuebles culturales ahí. Sí, es impresionante. En el sector en general. Solo nosotros hemos descubierto en esta última etapa, que ya viste que es un pedazo muy representativo porque es un gran espacio, a pesar de que se ven solo... Haber hecho una placita. Sí, pero se ven ahí como cinco o seis líneas, ¿verdad? Pero realmente es un espacio enorme en ese triángulo que tú viste. Eran mil cuatrocientas estructuras las que habían ahí. Solo ahí encontramos tres espacios, trece lugares culturales. En el último movimiento que hicimos, que fue en la parte de la biblioteca, de la ex biblioteca de San Salvador, fueron ochenta y seis espacios los que encontramos. En la Rueda de Darío fueron veinticinco espacios. O sea, veinticinco lugares culturales con edificios históricos impresionantes. O sea, hemos encontrado de todo. Si la iglesia y el Calvario va a ser iluminada, te lo adelanto desde ya, en el transcurso de los próximos doce días va a estar totalmente iluminada. Esto es importante para nosotros porque vamos a darle una joya a todo nuestro país, ¿verdad? Y va a ser vista de día y de noche. Vamos a estar haciendo tours que van a comprender la iglesia y el Calvario. Vamos a poner a disposición buses de la alcaldía de San Salvador, desde la zona rosa, desde el hipódromo, etcétera, para que vayan y visiten el centro histórico. Pero en ese camino también va a estar la iglesia y el Calvario y va a estar el cementerio de los ilustres. Va a ser en el transcurso de la noche con toda la iluminación y con todos los guías correspondientes. Cuéntanos un poco, la creación de una nueva autoridad para el centro histórico, como es el caso de la autoridad del centro histórico, ¿qué papel jugará en todo esto? Bueno, nosotros nos reunimos ya... ¿Sustituye el rol de ustedes o van a ser... No, 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 es sumar esfuerzos. Es que, de hecho, nace como una iniciativa de la alcaldía de San Salvador. Nosotros venimos trabajando con cultura y con turismo desde hace ya mucho tiempo. Son ellos pilares fundamentales en las acciones que se hacen dentro del centro histórico. Nosotros tenemos nuestro trabajo, nosotros tenemos nuestras acciones, nosotros estamos reordenando, nosotros llevamos el 90% de reordenamiento del centro histórico, pero nosotros tenemos también trabajo cultural que hacemos, pero que también se suma al Ministerio de Cultura. Cada vez hay más espacio. Este lugar que hemos habilitado ahora, que es la zona de la Iglesia del Calvario, la calle La Amargura y todo, inaccesible. Incluso hace, ¿qué te digo? Tres semanas, dos semanas. O sea, no podías ir. Y aun cuando el centro histórico, que era la parte de la Gerardo Barrio, de la Libertad, de la Morazán, tú podías andar fluidamente ahí, por este lado no podías caminar, pues ahora es una realidad. Nosotros lo hemos hecho posible y vamos a recuperar el 100% del centro histórico para todos los salvadoreños, no solo para los capitalistas. ¿Qué tiene que ver en todo esto, Sinterfor, y tal vez hablarnos un poquito de las características de la organización y proyección y esta mancomunada formulación de trabajo que tiene con Insafor en nuestro país? Muy bien, Insafor fue establecido en el año 93, 1993. Insafor es una institución que es hermana de otras 24 o 25 instituciones que existen en América Latina que se conocen como instituciones de formación para el trabajo, instituciones que capacitan jóvenes y que para darte una idea global de lo que hacen debemos tener un total de unas 24 o 25 instituciones, casi una por país, bueno, el INA en Costa Rica, el INTECAP en Guatemala, el Infotev en la República Dominicana, el SENA en Colombia, etc. Tenemos unos 15 millones de participantes al año en toda la región y una inversión total presupuestal que casi llega a los 5 mil millones de dólares. Ese es el tamaño del esfuerzo que hace la región para capacitar a sus jóvenes y ahí hace parte Insafor. Encontramos un Insafor cuya junta directiva que preside don Ricardo ha decidido hacer una visión estratégica entre el 2024 y el 2027 y en esa visión estratégica están preguntándose, bueno, con estos cambios, ¿hacia dónde llevamos a Insafor? ¿Cuáles son los programas de capacitación que va a demandar El Salvador y cómo hacemos que la juventud y también la población adulta se puedan beneficiar de esos programas? Esa es la visión del plan estratégico que estamos trabajando y que de hecho se terminó. Bueno, nosotros este año estamos cumpliendo 30 años. 30 años. Y pues en Insafor hemos estado trabajando, creo que estamos haciendo las cosas más o menos bien, pero con los cambios que tenemos actualmente y los cambios que vienen tenemos que adaptarnos a esos cambios y prepararnos a esos cambios. Es por eso que estamos nosotros haciendo esta planificación estratégica para tener una mejor orientación de qué es lo que necesita no solo Insafor, sino que qué es lo que necesita el sector productivo del país y el país en sí. En el país existe una demanda de formación. Correcto. ¿Sí? ¿Podríamos considerar que viene siendo como el factor o el denominador común también de países en Latinoamérica? En El Salvador ya existe una filosofía de formación. Las empresas ya están constantemente formando a sus trabajadores porque se han realizado los beneficios que la formación trae para el trabajador y para la empresa en sí. Lo que está planteando Insafor es algo que en América Latina también tiene un eco enorme y es ayudar a que las microempresas puedan entrar a un camino de formalización, de crecimiento, de mayor venta. Y eso viene muy de la mano con esta revolución digital. Muchas pequeñas y medianas empresas y microempresas en estos años de pandemia, por ejemplo, encontraron en canales digitales unas muy buenas opciones de venta. O sea, crecieron pequeñas y medianas empresas que nadie imaginaba en servicios digitales, en servicios de marketing, en servicios de cuidado a las personas. Y apoyarlos ahora y ayudarlos a entrar en esta, digamos, visión digital de canales, de información, de marketing, de compra de materias primas en redes internacionales, es sin duda una de las cosas que hay que hacer en formación. Nosotros en Insafor tenemos que, y estamos dando formación de punta, como automatización, autotrónica, todos los temas tecnológicos y digitales. Pero no nos podemos olvidar de un sector grande de la población que por diferentes motivos no tienen suficiente educación y están en estados de pobreza. Para estas personas tenemos que también ofrecer oportunidades de formación para que ellos puedan tomar cursos que les permitan generar ingresos para su grupo familiar. En El Salvador hay un desafío muy fuerte para lograr la culminación del ciclo básico de la educación. Teníamos también el dato de que un casi 46% de la población económicamente activa tiene la educación básica incompleta, o sea, se ubica en esos siete años. En ese rango del cual hablaba. Exacto. Con lo cual, si queremos un mundo en el que las competencias son cada vez más complejas, donde las habilidades intelectuales son cada vez más demandadas, porque las habilidades manuales están siendo sustituidas por máquinas y por robots y mecanismos automatizados, necesitamos mejorar los niveles de educación. A los jóvenes se les facilita los temas digitales, pero hay adultos que los tenemos que reconvertir y darle oportunidad que ellos adquieran también esta habilidad. Entonces, una persona que sepa la instalación de paneles solares se puede poner a instalar en casas, en fábricas, en centros deportivos, o una persona que sepa sistemas de transformación de energía de bajo voltaje, alto voltaje. En fin, todo eso está cambiando mucho y lo que uno ve hoy en día es que las empresas están necesitando gente con esas habilidades más que con títulos académicos, digamos, de nivel terciario. Las empresas están favoreciendo ese tipo de habilidades. Y es donde hay que empezar a lo que está haciendo Insafor, buscar esos perfiles, trabajar en esos perfiles. Por eso Insafor en su plan tiene uno de los valores y uno de los grandes signos y es adoptar la innovación como un valor intrínseco al Insafor. Va a generar un área de innovación, un área que está siempre pendiente de cómo cambian las cosas. Porque hoy, ya te das cuenta, ¿cuánto duramos con el sistema de radio de tubos y después de transistores? 30, 40 años. Hoy en día, la radio y el celular son casi indistintos. Es digital. Es digital.